Por eso me siento en lo que entiendo Y así te doy a la misericordia Quiere ser de tu vida Me gusta cantar o verte Quiere ser lo que ha sido tuerte Quiere ser lo que ha sido tuerte Y así te doy a la misericordia Quiere ser lo que ha sido tuerte ¡Gracias! ¡Gracias!